Las víctimas de este robo dicen que pudieron llegar por la parte de atrás de esta gasolinera para poder pedirle ayuda a un oficial que no estaba en servicio en ese momento y llamar a la policía. El que me tenía a mí este pues me estaba apuntando con la cabeza, me estaba como que golpeando, así apuntando pues con la pistola y me dijo dame el dinero, dame el dinero, se llama a tu carro, ábrelo y se llama el dinero. Alfredo Salazar y Leonardo Aguilera fueron obligados a correr después de ser asaltados en la madrugada en este complejo de apartamentos ubicados sobre North Cross Tucker Road. Ellos nos mostraron el área en donde tuvieron que correr. Pues esperaron que nos bajáramos y que camináramos hasta esta área de aquí. Los sujetos aparentemente esperaban a sus víctimas al azar en el estacionamiento frente al edificio en donde uno de ellos reside. Los llevamos al carro y ya nos dijeron que corriéramos, que no miramos hacia atrás. Corrimos así hacia la parte de atrás porque pues dijeron apuntándonos con la pistola. Después de que corrieron llegaron a esta gasolinera en donde alertaron a un oficial fuera de servicio en ese momento quien trabaja en el lugar. A Aguilera lo golpearon con el revólver, dice el reporte de la policía. Esta es una fotografía de él proporcionada por la otra víctima. También lo obligaron a que les entregara los pantalones y el teléfono celular. Como que yo dije, le dispararon algo porque le vi cuando estaba sangrando y todo eso. No me espanté, como que mi mente se me borró. La policía dice que horas después se identificaron a este sujeto, Arkeal Dodson, quien trató de vender el aparato celular en una máquina ATM para ventas de teléfonos en un centro comercial en Dicab. Ahí su rostro quedó grabado en el sistema de seguridad. Como resultado, pudimos identificar al señor Dodson como uno de los involucrados en el robo armado. La policía dice que aún no ha identificado al otro sujeto, quien también es descrito como afroamericano. Él no ha sido arrestado aún y hay una orden de captura en su contra. También en Dicab era buscado por violación a su libertad condicional. Al que agarró mi amigo, sí, porque yo lo tenía casi de frente y sí le llegué a ver el rostro. Las autoridades de policía del condado de Winnett continúan pidiendo la ayuda de la población en esta área que si tienen alguna información que lleve a la captura de estos delincuentes que inmediatamente se comuniquen con ellos o a la línea 911. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.